Aquel amor que marchitó mi vida Aquel amor que fue mi perdición Donde andará la prenda más querida Donde andará aquel, aquel amor Quiera la Virgen el recuerdo de sus besos con amor bendiga que me consagre tan siquiera un pedacito de tu corazón Donde andará la prenda más querida Donde andará aquel, aquel amor Quiera la Virgen el recuerdo de tus besos con amor bendiga que me consagre tan siquiera un pedacito de tu corazón Donde andará Donde andará la prenda más querida Donde andará aquel, aquel amor amor de tu corazón de tu corazón que me consagre de tu corazón que me consagre de tu corazón Gracias.